Hola amigos, en este tutorial vamos a hacer un bizcocho de yogur de kefir. El bizcocho se llama 1, 2, 3. Se llama así porque vamos a coger un vasito de yogur de kefir, uno de aceite, dos de azúcar blanco y tres de harina de trigo y tres huevos. Esto es lo básico para hacer el bizcocho, pero se puede añadir otras cosas para que sea más rico y nosotros le vamos a añadir chocolate. Los utensilios que vamos a necesitar serán un bol, un cuchillo para partir el chocolate, una cuchara para remover y la batidora. Bueno, empezamos. Primero vamos a echar el vasito de yogur de kefir. Vamos a coger la cuchara para echarlo. Y ahora vamos a cascar los huevos. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Con cuidado porque si no puede caer algún cáscara. Y ahora vamos a echar el aceite en el botecito que habíamos echado antes el yogur. No tiene que estar entero. Y de estos vamos a hacer uno. Ahora vamos a coger el azúcar y vamos a echar dos. Ahí va uno. Y dos. No pasa nada si se queda pegado el azúcar. Porque ahora vamos a repelar. Mirad cuántas bocas ya había quedado. Bien, ahora vamos a comenzar a batir hasta que esté todo bien mezclado. ¡Gracias! Bueno, esto ya está. Voy a quitar esto para que no tenga el peligro de que se me vuelque el bote. Perdón, pero se me había olvidado cuando os he enseñado los ingredientes que también había que echar un sobrecito de levadura. Lo vamos a echar ahora con la harina. También me había olvidado de que íbamos a echarle una cucharadita de aroma de vainilla porque pega muy bien con el chocolate. Vamos a poner a calentar el horno a 180 grados y por todos los lados. Arriba, abajo y ventilador. Y ahora vamos a coger tres de harina de trigo. Pero antes vamos a añadir el aroma de vainilla. Ahora remuevemos. Y ya está. Y ahora vamos a coger la harina. Vamos a coger esto y luego. Así, más o menos. Uno. Dos. Y tres. Y ahora vamos a añadir la levadura. Y ahora vamos a conectar la batidora. Lo vamos a mezclar. Lo vamos a remover todo hasta que se quede bien. Ya tenemos bien mezclada nuestra masa para el bizcocho y vamos a sacar la batidora. Un momento. Un momento. Con la cuchara se puede repelar para que no se quede un poco de nuestra masa. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Una Y listo. Y ahora vamos a poner un poquito de papel vegetal en la fuente donde vamos a poner nuestro bizcocho. Y ahora vamos a poner nuestra masa con el chocolate y la vainilla en nuestra fuente. Se puede utilizar una espátula para repelar bien el bol. Pero si no tienes una espátula se puede utilizar la buchara. Espátula o lengua, como queráis llamarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo vamos a terminar de repelar. Ahora vamos a nivelar un poco la masa. Y vamos a esperar a que el horno esté bien caliente para meter nuestro bizcocho. Y lo vamos a dejar unos 40-45 minutos. Y después miraremos si está bien hecho. Ya está el horno caliente y vamos a meterlo al horno. Ahora mismo lleva como unos 20 minutos en el horno. Le hemos bajado la temperatura a 160 y lo hemos puesto solamente a ventilador. Ya han pasado casi otros 20 minutos y vamos a comprobar si está hecho el bizcocho. Si sale untado el palillo es que le falta un poco. Pero si no sale es que está bien. Está bien limpio y eso quiere decir que ya lo podemos sacar. Ya se ha enfriado nuestro bizcocho y he cortado un pedazo y vamos a ver cómo se ha quedado. Así se ha quedado nuestro bizcocho. Todo el chocolate se ha ido para abajo. Y parece que tiene muy buena pinta. Bueno, a ver si os animáis si hacéis la receta y ya me decísais algo.